Música Allá muy alto en el cielo se oye un sollozo de amor Lágrimas caen tras el velo mientras se eleva oración El buen pastor Madre mío, tus hijos te han olvidado Madre mío, cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles la que estudié Como mi madre no existe alguna Más quedan unas que sí merecen que tú les des La fortaleza para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben ser Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vicios que los ahogan Se han vuelto rocas ¿Por qué, por qué? Me sigue el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero tengo la manera que esclavos viven del vicio Esclavos son de la maldad Decía el buen pastor Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero que a dónde llegaremos Si esto sigue como va Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará El tiempo Al que me siga Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará A muchos llamas tu padre mío, pero muy pocos te escucharán Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Esfuerzo inútil desde tu hijo, que tu rebaño quiso salvar Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará A él se ven a diario falsos profetas, que el mundo cubren con tempestad Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Todo en su mente se ha vuelto roca, pronto se extingue la humanidad Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará